Te bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el coro al estar aquí de Danilo Montero. Sin antes invitarte que te suscribas a mi canal, activa la campanita y comparte si te gusta el contenido. El único propósito por el cual estamos haciendo esto es para que podamos mejorar juntos la alabanza para el Señor en nuestras iglesias. Así es que sin más decir, comenzamos. Este coro va en La Mayor. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, Mi espíritu se aleja en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se aleja en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Mi alma está aquí, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti. Mi espíritu se aleja en la presencia de tu divinidad, Y al contemplar la hermosura de tu santidad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu santidad, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se aleja en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré Buscamos a ti mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré Buscamos a ti mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Buscamos a ti mi corazón, te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Buscamos a ti mi corazón, te adoro a ti ¡Suscríbete!